Hola a todos los que se conectan a Y como que a veces la lucecita está debajo de la mesa Y hay que colocarla encima de la mesa para que la gente pueda ver un poquito más Entonces creo que eso fue lo que pasó conmigo, muchos proyectos Ahorita estoy lanzando mi primer sencillo que se llama Ya te encontré Y bueno, muchas cosas, muchos eventos muy chéveres He conocido mucha gente que ha aportado mucho a mi carrera Entonces ha sido una cosa muy bonita Bueno, ¿y cómo fue que te inspiraste para este sencillo que nos estás contando aquí en nuestra página? Bueno, mira, esta canción nació en el corazón de tres personas El productor de esta canción que se llama Alejandro Viedo El guitarrista y el director de la banda que se llama Nicolás Angulo Y este pechito que está acá, la escribimos La canción habla acerca de un sentimiento que nos une a todos Y es el sentimiento del amor Que queremos retomar y revivir un poco en estos tiempos Y de eso se trata esta canción De que ya te encontré, no tengo que buscar a nadie más Ese es el amor de mi vida, de eso se trata la canción Para todos los que tienen ese sueño de ser cantantes Tú que estás incursionando poco a poco ¿Qué les puedes decir a todos ellos? Bueno, yo siempre digo que lo que ha de ser será y llegará naturalmente Simplemente hay que seguir avanzando y hacer lo que uno ama Simplemente caminar en el camino que queremos Si queremos ser músicos, bailarines, lo que sea Simplemente tenemos que hacerlo con mucho amor, con mucha pasión Y lo que ha de ser será simplemente hacer las cosas Sí, bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado Y te voy a sacar el micrófono para que nos regales Una estrofa de esa canción que estás promocionando ¿Te parece? Ok, claro Muchísimas gracias entonces Y ustedes siguen ahí muy pendientes con todo lo que les presentamos A través de www.caracoltv.com Nos vemos en una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal!